Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, esto es un vídeo un poco, bueno, un poco bastante diferente a lo que he ido publicando últimamente, pero quiero hacer una prueba, porque me habéis pedido muchísimo que hable sobre, bueno, toda mi superación personal que he tenido durante mi vida todas las, todo lo que he ido haciendo para poder, pues tener lo que tengo, conseguir todo lo que he conseguido, no solo material, sino personal, ¿no? Y, bueno, todas las técnicas que yo he utilizado para, pues ese crecimiento, lograr ese crecimiento personal, conseguir la paz en mí, lograr esta tranquilidad que pienso que es lo más importante de una persona, el sentir paz, tranquilidad, la motivación, en fin, que me lo habéis pedido mucho En el canal familiar pienso que no encaja del todo este tipo de vídeos y creo que aquí puede ir muy bien Y, pues si os puedo ayudar con mi experiencia y con todo lo que yo he ido haciendo, pues bienvenido sea Así que, si te gusta este tipo de vídeos, lo primero de todo lo que tienes que hacer es darle un super like, ¿vale? Comentarme qué temas queréis de los que hable en comentarios, qué temas queréis que toque en los comentarios Y suscribiros, por supuesto, para no perderos, pues los siguientes vídeos que vaya haciendo O también los puedo intercalar con compra, lo que vosotros digáis, vosotros mandáis Lleváis el timón de este barco Pero bueno, hoy me voy a centrar en algo que me di cuenta cuando yo... Nosotros, para haceros un poquito de resumen, nos encontramos en una situación bastante complicada, ¿vale? Necesitamos un cambio de vida Necesitábamos llevar a cabo nuestro proyecto, nuestro proyecto de vida Siempre nuestro proyecto de vida era tener una casa cerca de la playa Y por X o por B siempre se truncaba, ¿no? Ese sueño, siempre era como que no llegábamos a tocar ese sueño Ese proyecto, bueno, por diferentes motivos, ¿no? Y entonces, pues, yo pensaba, bueno, pensábamos, ostras, ¿por qué nos pasa esto, no? Somos dos personas muy trabajadoras, somos personas, pues eso, no malgastamos Intentamos siempre, pues eso, perseguir nuestros sueños Siempre me decían, es que Sandra, eres un libro abierto, tú lo cuentas O sea, no tienes filtro, todo de ti lo explicas Claro, yo iba a pensar, ¿eso será bueno o será malo? Porque realmente yo no recibo eso de los demás O sí que lo recibo, pero a lo mejor en forma de secreto Yo siempre recibía en forma de secreto la información, ¿no? En forma de, eso no lo cuentes, te lo cuento a ti, pero tú no lo cuentes a nadie, ¿no? Y yo las cosas las explico, pues, al aire, ¿sabes? Quien lo escucha, pues bien, y sin secreto, sin tabúes, ¿no? Y así también eran, pues, con mis proyectos de vida, ¿no? Y entonces veía, pues, que se truncaban, tú, se truncaban Y yo, pues, bueno, hice como una especie de recabar información Para yo conseguir, pues, ser un poquito así como los demás En plan, no todo se puede contar, ¿eh? Aunque sea algo bueno, aunque tú te haga mucha ilusión contarlo Hay veces que hay que callar la boca Una de las cosas que hay que callar son tus proyectos de vida Tus grandes proyectos de vida Nosotros, ¿qué pasaba? Que buscábamos una casa Encontrábamos una casa que nos encantaba Estábamos a puntito A puntito ya de lograrla De firmar ¿Y qué pasaba? Se vendía ¿O qué pasaba? Que había algo que, yo qué sé O sea, cosas surrealistas Rollo, no, no se puede comprar esta casa Porque tiene deudas, porque no sé qué No, no se puede comprar esta casa Porque está en un territorio que ahora mismo no se puede vender No, no se puede comprar esta casa Porque justo la acaban de reservar O sea, siempre pasaban cosas Y era desilusión tras desilusión tras desilusión Entonces yo me acuerdo que hablé con mi marido, con Cristian Y le dije No hay que contarlo Nuestro problema es que lo contamos todo Nuestro problema es que casa que vemos que nos gusta ¡Pum! Lo aireamos a todo el mundo Y bueno, él lo contaba a sus compañeros de trabajo Lo contábamos a amistades Lo contábamos a todo el mundo A familia, a todos Y entonces, hasta que vimos una casa y le dije No, no lo cuentes No lo cuentes Yo no voy a contar Y tú no lo vas a contar Y hasta que no sea algo seguro No lo vamos a contar Yo le decía a Cristian Digo, hasta que la casa no la tengamos reservada Y que veamos que realmente va a ser nuestra No se cuenta a nadie Y bueno, cuando ya veíamos que más o menos ya era nuestra Sí que se lo contamos a la familia más directa Porque claro, es que es algo muy grande que vas a hacer Es un gran proyecto de vida Comprar una casa de más lejos donde vivíamos Era un cambio de vida, ¿no? Y ver que ya estábamos empezando a palparlo Se lo contamos únicamente a los familiares más cercanos Y a nadie más Absolutamente a nadie más Y bueno, entonces, bueno Yo me puse a informar sobre todo esto Y lo que pasa Lo que sucede cuando tú cuentas un proyecto de vida Cuando, por muy ilusionado que estés Que digas, mira, yo es que Es que estoy luchando por esto Es que yo me he cambiado de trabajo O estoy haciendo más horas para lograr Comprarme esto, para lograr esto O estoy haciendo esto para lograr lo que sea Hasta que ese sueño Hasta que ese proyecto no lo puedas palpar O sea, que realmente lo tengas súper asegurado Es mejor callarse Es mejor no compartirlo Como mucho hablarlo con tu pareja Y ya O sea, con una persona de súper mega confianza Y ya O sea, incluso eso ya es abusar ¿Por qué? Porque primero de todo ese proyecto Una vez ya lo cuentas Está empezando a perder fuerza Es como que se desinfla Quieras o no, se desinfla Una vez estás verbalizando ese proyecto Está perdiendo consistencia Por otro lado Si tú lo cuentas a muchas personas Corres el riesgo de que esas personas Sin querer O sea, muchas veces La gran mayoría es sin mala intención Crea envidia Crea envidia Y ya das opción a la crítica Das opción a los opinólogos ¿Qué son los opinólogos? Pues aquellas personas que Están opinando De forma gratuita Sin a ti Sin tú pedir esa opinión Por ejemplo, nosotros cuando Empezamos a mirar casas ¿Qué pasaba? Pues que la gente nos decía ¿Pero dónde vais? Mirando una casa Con cuatro hijos ¿Qué tenéis? Porque en ese momento Tenemos cuatro hijos Con cuatro hijos que tenéis No van a dar ninguna hipoteca Es que dejad de mirarlos Entonces, claro Realmente nos desinflaba Porque decíamos que tienen razón Pensábamos que realmente tienen razón ¿Cómo nos van a dar una casa? Si tenemos cuatro hijos Y bueno Y además Fuera de donde estamos ¿Cómo para traslado de trabajo? No os lo van a dar ¿Estáis locos? ¿Qué irresponsabilidad? Y bueno Todo eso pues nos desinflaba Y hacía que La búsqueda de casa se paraba Se nos quitaban las ganas Y al final Acabamos influenciándonos Por las opiniones de los demás Y porque ese sueño Es como que Se hacía pequeñito ¿Eh? Y eso pasa muchas veces No solo con la compra de una vivienda Pasa con muchas cosas Como cuando Por ejemplo Dicen Mira, yo voy a cumplir mi sueño Y voy a cambiar de trabajo Porque estoy amargado en ese trabajo Y voy a trabajar De esto Y tú se lo cuentas a alguien O a varias personas Y esas personas te dicen ¿Dónde vas? Es tan loco Es tan loco ¿Cómo te vas a cambiar de trabajo? Es una irresponsabilidad Tal y como están ahí las cosas Y además ese trabajo No tiene futuro Y... ¿Y qué haces? ¿No cumples tu sueño? ¿No lo cumples? Y tú tienes que preguntarte A ver Ese sueño ¿Quién lo va a luchar? Yo, ¿no? No lo vas a luchar tú Por lo tanto Eres tú El que tienes que ir a muerte A por ese sueño Y una vez Ya lo tengas encaminado Que digas Tira pa'lante Entonces ahí compártelo Porque Corres el gran riesgo De que eso Se trunque Por el motivo Ese de que Lo estás desinflando Sin querer O sea, tú con toda tu buena intendencia Y tu ilusión Lo juegas Pero no, tienes que morderse la lengua Y aprender a hacer eso Que es lo que Nosotros finalmente aprendimos ¿Vale? Pues esto es una de las cosas Esto es una de las cosas Que yo opté Y que Cristian optó Para poder lograr La compra de nuestra casa Una de las cosas Una compra de la casa No solo eso Vienen muchas más cosas Que ya os digo En vídeo siguiente Si esto os gusta Si esta temática os gusta Os iré contando Porque hay muchas cosas Que hicimos para lograr Nuestro sueño Fue una lucha Constante Pero muchas veces Está todo aquí O sea, la mente Es muy poderosa De verdad O sea, es increíble El poder de la mente Luego otra cosa Que tampoco debemos de contar Que también nosotros Pecábamos Es la relación De pareja Relación de pareja Es decir Tus intimidades O sea, nosotros Pues en los vídeos Nos podéis ver Que bueno Nuestra pareja en sí Pues bueno Somos una unión familiar Un matrimonio Pero de ahí Ya no se puede contar Nada más Nada Ni sea bueno Ni sea malo Ni las relaciones Íntimas que tengamos O sea Ya sabéis Tema más hot Todo eso Todo eso se queda Para nosotros No se puede compartir Muchas veces Pues pecas Con compañeros de trabajo Amigos Ah, pues mira Yo no sé qué Ah, pues mira Yo no sé cuántos No, porque A ella también Lo estás desinflando Sin querer Estás desinflando La relación Es decir Que si lo dices Ese día No mojas No, pero es verdad Eh, muchas veces En esas cosas Pues hay que callarse Aunque a veces Pues da morbillo ¿No? El contar Pues cómo te va Como tal Pues a veces Pues por X o por B Acabas Eh Fastidiando Esa armonía En tu relación Ya no sólo Por contarlo Por airearlo Sino por la intimidad También de la otra persona Que a lo mejor No quiere que se cuente ¿No? En ese caso sería yo Porque a Cristian Le da bastante igual Eso y yo En eso sí que me gusta Mucho la privacidad Me gusta La privacidad Entre nosotros Y bueno Es algo pues que Es importante Guardar esa privacidad Otra cosa Que tampoco Se debe de contar Y es muy importante Y es Los actos buenos Que hagas Hay un dicho Que se dice Que tu mano No sé si lo estoy diciendo bien Pero bueno Viene a ser eso Que tu mano derecha No sepa lo que ha hecho La izquierda Y eso es así O sea Si tú por ejemplo Quieres hacer un acto De buena fe Quieres tener un detalle Quieres hacer una donación Quieres hacer Quieres ayudar a alguien No lo aires por ahí No lo digas No lo digas Porque si tú Eso lo has hecho Porque lo has sentido No tienes por qué Hacerte las de 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 Mira que bueno soy Mira lo que hago Mira he hecho esto No porque realmente Entonces lo estás haciendo No lo estás haciendo Porque te sale del corazón Porque quieres ayudar a alguien No lo estás haciendo Para que los demás Digan Ostras mira ese Mira que buena persona Que ha hecho eso No tú cuando las cosas Las que haces Las haces No para lograr Un reconocimiento personal No Eso no es así Lo haces porque lo sientes Si quieres ayudar a una persona Lo haces porque lo sientes Porque Esa persona Quieres ayudarla O ese O quieres aportar Tu granito de arena Lo que sea Y Y lo haces de corazón Y ya está O sea Yo pienso que el universo Está ahí El universo está ahí Y ese universo Lo sabe todo O sea yo pienso que ahí Hay una energía Muy grande Hay una energía muy grande Que está encima nuestro Y esa energía Sabe todo Lo que estás haciendo No hace falta Que verbalices nada Esa energía De alguna manera Va a rebotar Yo pienso que Que la vida es tirar pelotas Y según la pelota que tires Es la que te va a rebotar Para ti Yo es lo que pienso Entonces Si haces cosas buenas No te preocupes Que el karma Y las energías Te vibrarán Te vibrarán a ti Para bien O sea No hace falta airear Lo que has hecho Otra cosa Que tampoco se debe de contar No tienes que contar El dinero que ganas O sea Es verdad Que puedes decir Pues que te va bien Pero ya O sea No puede ser Que te pongas a hacer números Y expliques El dinero que cobras Y los patrimonios que tienes O lo que tengas Las riquezas que tengas O No Esas cosas Es algo íntimo Es algo que Que es tuyo Y que lo tienes que proteger Porque el dinero también Es energía Que eras que no El dinero Es algo que Que va y viene Es algo que Tanto te va como muy bien Como que te puede ir muy mal O sea Eso es muy variante Entonces si tú Lo verbalizas Y te las das De mira Yo cobro mucho Yo no sé qué Yo no sé cuántos Al final eso Crea envidias También desinfla Le quitas energía A tu propio dinero Y haces que esto Se te vuelva en tu contra O sea Tú puedes Decir Pues mira Me va bien O sea No me puedo quejar Y sobre todo Ser agradecido Hay que ser agradecido En la vida Pero de ahí a más Ya no O sea No te las des de rico No te las des de poderoso Porque eso Lo único que va a conseguir Es Volverse en tu contra Bueno Hay otra cosa Que es súper importante Esto es algo Que yo De por vida De por vida Lo he pensado Porque es muy importante Y es No contar Los secretos Que te confiesan Las personas La gente Los secretos O algo que tú hayas visto O sea Tú por ejemplo Estás En el trabajo Y tienes un compañero Compañera de trabajo Que te viene y te dice Mira Y de cuenta Algo Que es un secreto Que te dicen No se lo digas a nadie Te lo comparto a ti Porque necesito compartirlo Pero por favor No se lo digas a nadie Si tú coges Ese secreto Eso es una información La información es poder Eso es verdad La información es poder Pero tienes que tener cuidado Como utilizas esa información O si la quieres utilizar O no la quieres utilizar Tú tienes esa información ¿Vale? Entonces si tú esa información Tú dices Es que si yo utilizo esto Me van a ascender en el trabajo Por ejemplo O yo he descubierto algo He visto algo De otra persona Y me van a ascender en el trabajo Si lo cuento No No O sea Eso al final O sea Ahí ya estás inyectando energía negativa O sea Por pena Para ti ¿Por qué? Pues porque Esa persona está confiando en ti O tú has visto algo Que no tendrías por qué haber visto Y tienes que dejar que todo fluya O sea Así que Puedes Por ejemplo Yo qué sé A ver Es que claro Hay cosas y cosas O sea Si es una cosa muy grave Sí que puedes hacer Que eso se descubra Porque realmente puede perjudicar A otras personas ¿No? Pero si es un secreto Si es algo que alguien te ha confesado Que tú no tienes por qué haberlo descubierto Es algo que alguien te ha confesado a ti No utilites eso Porque Primero Esa persona ya no va a volver a confiar en ti Y Segundo La persona a la que se lo cuentes Tampoco va a confiar en ti O sea Tú cuando alguien te venga Criticándote a alguien En plan Buah Es que esta no sé qué No sé cuánto No sé qué No te unas No te unas Porque esa persona Es muy probable Que lo que tú le cuentes Lo vaya a contar a otra persona O sea Es importante Que tú solo dejes entrar información Y seas una persona neutra Porque eso es meter follón Eso es meter follón Otra cosa es que tú quieras comentar algo Para mejorar la empresa O para Vale Pero de ahí A contar intimidades Secretos de los demás Eso ahí ya está fluyendo Mala energía Mala vibración Y estás dejándote Como es tu persona ¿No? Que entonces ya estás Estás haciendo ver Que tú eres una persona Que no se la puede Confiar en ella Que eres meticona Ya te estás etiquetando Como una persona tóxica Porque eso acaba siendo Una persona tóxica Porque si tú Vas contando los secretos A los demás Para conseguir Pues mira Arremarte a más gente O conseguir un reconocimiento Conseguir beneficio para ti Eso es jugar sucio Y por lo tanto De alguna manera Se te va a rebotar en tu contra Y además por otro lado Pues te vas a quedar solo Porque la gente Va a dejar de confiar en ti O sea Y además atraerás A gente tóxica También en tu vida Ya no atraerás A gente buena A gente Con la que se puede confiar O sea Tú también Vas a A meterte en el círculo De esa gente Que lo casca todo Que no puedes confiar Por lo tanto Entrarás en eso Entrarás en un círculo De negatividad En las relaciones Y por lo tanto Se te arremará gente Que no te conviene Que no te conviene En tu día a día Así que Realmente Hay que saber diferenciar ¿No? Las amistades No es O sea Una buena amistad Es una amistad En la que puedes confiar ¿No? En la que puedes confiar Esos secretos Esas confesiones Que luego sabrás Que no van a ser contadas O sea A veces Bueno A veces no O sea El ser humano Muchas veces Necesita Verbalizar Eso que le pasa Eso que le preocupa Por desahogo Y que Esa persona A la que tú Te has desahogado Que te ha servido de terapia Lo casca por ahí Lo cuenta Pues eso es una traición Es una traición Y además Está dejando que desear mucho A la persona ¿No? O sea Ya te estás Tú solito O solita Te estás etiquetando Y estás metiéndote En donde En donde seguramente No te vaya a gustar Porque te están metiendo En un círculo Que no te va a beneficiar En ningún sentido Así que yo Os digo Estas cinco cosas Estas cinco cosas Nunca deben de ser contadas Y dicho esto Espero que os haya gustado Este ratito De charleta Me gustaría Que me dijerais En vuestro En los comentarios Que pensáis Que si aplicáis Todo esto Si vosotros Reflexionáis en esto O si pensáis O sea Pues tienes razón Esto no Lo había pensado Y lo voy a aplicar Me gustaría Que en comentarios Me dijerais Que pensáis De esto Y si queréis Que siga Con este tipo De vídeos O que los intercale Con los de compra O ya no suba Más vídeos De este tipo Lo que queráis Realmente Yo que me siga Desde hace tiempo Mi vida Ha dado un giro Increíble Y estoy muy agradecida O sea Yo cada día Doy gracias Gracias a la vida Por todo lo logrado Y todo esto Pues es a base De mucho esfuerzo Y también De cambio Y también de cambio Personal Cambio personal De hacer Cambios de pensamiento Que eso pienso Que es el primer paso Para lograr tus sueños Así que Si puedo aportaros algo Y ayudaros en algo Bienvenido sea Que hay que sacarle jugo A todo lo que yo he sufrido Todo lo que yo he experimentado Pues si le puedo sacar jugo Y os puede servir a vosotros Para que no tengáis que pasar Ese momento de incertidumbre De pérdida De no saber que hacer De desesperación Pues Si os lo puedo evitar Aquí estamos Así que bueno Os mando un beso gigante Gracias por estar ahí Un día más Y confiar en mí Y apoyarme Nos vemos en el próximo vídeo Muchos besos de miel Oh Dios A ver si en el próximo Puede estar Cristian Chao Baby, baby I feel crazy Up all night All night And every day Give me something But